Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al quinto ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, bajo el lema Economía Caribeña en tres tiempos, siglo XVIII al siglo XX, en el marco del 75 aniversario de fundación de nuestra institución. En nombre del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, bienvenidos sean todos y todas. En la mañana de hoy nos acompaña el distinguido investigador e historiador, el doctor Ángel Pascual Martínez Soto, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia en España, quien nos ofrecerá la conferencia titulada Coartación e Inclusión Financiera de los Esclavos de la Habana, la actuación de la Caja de Ahorros, Descuentos y Préstamos de la Habana, 1840 a 1875. Ahora quisiera dejarlos con mi compañera Magaly Sinton Moller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que proceda a la presentación formal de nuestro invitado. Compañera. Muchas gracias. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Ángel Pascual Martínez Soto, quien obtuvo un doctorado en Historia de la Universidad de Murcia, España, en 1994. Es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Área de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Es especialista en Historia Financiera y ha publicado numerosos trabajos acerca de las cajas de ahorro de España y en España y Latinoamérica sobre entidades microfinancieras históricas y banca. Es coautor del libro Las Cajas de Ahorro de las Provincias de Ultramar, Cuba y Puerto Rico, 1840-1898, publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro, cuyo acrónimo es FUNCAS, en 2010. Como producto de su estancia de investigación durante el año académico 2013-2014 en el Centro de Investigaciones Históricas y en el Instituto de Estudios del Caribe, ambos en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, ha publicado varios trabajos sobre el sistema financiero de Puerto Rico entre 1868 y 1929. En cuanto a la charla de hoy, el doctor Martínez Soto nos indica que se abordará la actuación de una entidad financiera de nuevo cuño, la Caja de Ahorros, Descuentos y Depósitos de La Habana, 1840, en los procesos de coartación y manumisión de esclavos urbanos. El ahorro de los esclavos coartados era una pieza fundamental de su proceso de pago de los plazos acordados con sus dueños para obtener su libertad. La entidad de ahorro de carácter popular generó un producto financiero específico, a saber, la libreta de esclavos, que otorgó facilidad y seguridad para esos pequeños capitales al tiempo que los retribuía con una tasa de interés. Se presentará el contexto en que la entidad financiera puso en marcha esta iniciativa ligada a la normalización jurídica de la coartación, el tipo de clientela que depositó sus ahorros en esta modalidad y otros elementos sobre las posibilidades de ahorro de los esclavos coartados. El ponente intentará aportar algunas ideas a la pregunta, ¿realmente la coartación fue la vía real de acceso a la libertad para los esclavos urbanos? Ahora, dejo con ustedes al doctor Ángel Pascual Martínez Soto. Buenos días y buenas tardes desde España. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Historia y a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, su amable invitación para participar en este ciclo de conferencias con motivo del 75 aniversario del Centro de Investigaciones. Y, como no, agradecer a su director actual, don Luisa Gray, y a la doctora Miriam Lugo, por la que tengo contraídas deudas por su apoyo, por su amistad y contables. Y también quiero dejar dicho que hace unos años, como han hecho mi presentación, tuve una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones Históricas, que compartí también con el Instituto de Estudios del Caribe, donde proceden, de esa estancia proceden los numerosos trabajos que ya he publicado sobre el sistema financiero de Puerto Rico. También, sobre todo, aspectos como el comercio internacional entre los imperios, en fin, distintos trabajos que analizan la economía y el sistema financiero de Puerto Rico. Lógicamente, en los últimos años, conté con el apoyo de María Dolores Lupe, que era directora del Centro de Investigaciones en ese momento, un apoyo extraordinario, así como de Don Humberto García Muniz, que lo era el Instituto de Historia de Investigaciones sobre el Caribe. Gracias a sus apoyos, pude tener acceso a documentación, acceso a lugares donde, de otra manera, no hubiera podido llegar. También tengo un grato recuerdo de las entrevistas y las conversaciones que tuve con distintos profesores de esa facultad. Recuerdo en mi recuerdo las entrañables conversaciones con el profesor Fernando Picó, con Juan Luskri, con Héctor Cubano y con algunos de los profesores. Con ellos intercambié ideas y aprendí de su magnífica superiérdida. Finalmente, y no por último lugar, mi inmensa gratitud a la investigadora doña Ana Santiago, que hoy me honra con su amistad y que sin ella no hubiera sido posible avanzar en los trabajos como los que estoy presentando. Y también a doña Marisa Ordoñez, la directora de la biblioteca Lázaro. Gracias por su amable acogida, por el apoyo que en todo momento me brindó y el acceso que me dio a todas esas marcas de publicaciones tan interesantes que la gestiona de esa biblioteca. Gracias Marisa por todo ese apoyo. Bien, dicho esto, voy a compartir con ustedes la pantalla y voy a ir haciendo la presentación. Bien, este es el inicio. Voy a pasar a lo que sería el esquema. Como ha dicho la presentadora, vamos a hablar de elementos. Esto es una investigación para empezar que está en curso, que no está acabada. Que la hemos empezado recientemente y ya bastante avanzada va. Y estamos con unos retoques finales que nos van a ayudar a nosotros. Pero en general aquí les voy a presentar algunas ideas del contexto como era la población esclava en La Habana. Que se mira, oficios de ocupación y de la población esclava de La Habana. Vamos a hablar de la coartación para aclarar el concepto y la evolución de ese concepto. El precio de los esclavos urbanos en La Habana. La actuación de la caja de ahorro de La Habana y el ahorro de los esclavos. Y finalmente presentaremos unas conclusiones. Esto es una vista general. Simplemente para hacerme una idea de cómo sería La Habana en el momento en el que estamos hablando. Una gran ciudad, un gran puerto. Está en esos momentos, hablamos de la década de 1840 hasta 1870. Hasta la década de 1870. Era una de las mayores ciudades de Latinoamérica. Uno de los grandes puertos internacionales de todo el continente. Vamos a hablar ahora de esa población esclava de La Habana entre 1838 y 1873. En este gráfico, no me olvidan de eso mucho, pero esto es un problema de contexto. En este gráfico pueden ver ustedes apreciar las entradas de esclavos que están en la ciudad. Estas son las entradas en cada año. Y el acumulado en rojo. No ven en términos de acumulado de la población esclava con creciente, pero en términos de entradas por año, fueron dividiendo. ¿Por qué? Porque hacia 1835 se firma el segundo tratado de abolición de la trata esclavista entre España y Gran Bretaña. Y se aplicó con mucho mayor rigor que los anteriores de 1835. Bien, como ven, incluyó poderosamente ese tratado en esta gran dimensión, que era aquí un gran macho, de las entradas de las ventas de esclavos en La Habana. Viéndolo así en líneas generales, diríamos que los efectivos esclavos, según las distintas fuentes estadísticas que hemos manejado, como ven, son bastante estables a lo largo de los años de los que estamos hablando. Es decir, aproximadamente en torno a 370.000 esclavos es el contingente que va a tener Cuba durante el periodo que estamos hablando. Fíjense que es muy estable y solamente al final del periodo, cuando ya no estamos aproximando a lo que tiene que ser la evolución de la estabilidad y con motivo de la guerra, de la guerra de los 10 años, disminuyen los efectivos de esclavos en Cuba de una era que empieza a ser significativo. Por lo tanto, hay una inelasticidad de la oferta de esclavos y una disminución del número de esclavos al final del periodo del que estamos trabajando. Si nos vamos ahora a La Habana y analizamos estos tres cortes, que es más o menos cubre en el periodo. La información estadística en la que se dispone, que está reconocida como bastante sólida. La población negra, sumando libres y esclavos, en 1827 representaba un crecimiento de un 62,8% de su población. La población negra, sumando libres y esclavos, en 1827 representaba un 50,9% del total, aproximadamente la mitad. La población esclava representaba el 35,9% del total. Si nos vamos ahora al otro extremo, en 1862, la población negra, sumando libres y esclavos, en 1862 habían disminuido y ahora solamente representan el 37,1%. Es decir, que hay una disminución de casi 14 puntos en esta población. Y la población esclava, cogiendo solamente a la población esclava, representan ahora, en 1862, un 13,3% del total de la población, con una disminución de 22,6% de esa población. Por lo tanto, en líneas generales, durante el periodo que estamos trabajando, hay una disminución de la producción de color en la ciudad y hay una disminución de la población estrictamente esclava. Quizás por la presión de las áreas rurales, por la alta de la mano de obra que se está produciendo, y también porque hay un efecto de sustitución parcial con la inclusión de las migraciones chinas y las comunidades que están llegando a partir de 1857 personas. Y también, por lo posiblemente, de la población blanca hacia el chino. ¿Cuáles son los suficios y la ocupación de la población estrictamente? La información que ofrecen las compañías de seguros, como la compañía de seguros de la Providencia, en 1855, era una empresa que se crea para seguros estrictos, muy relevante. Y nos permite tener una foto fija para 1857 de todas las profesiones que ellos asetiraban. La información que ofrecen esas compañías de seguros, que nos ayudan a entender mejor la adaptación al mercado de trabajo urbano que hace esta población. Vemos que hay una gran variedad de tareas y oficios y competitividades para ser esclavos a cortar. Piénse con este concepto, esclavos a cortar. Luego, los propietarios de esclavos, incluso propietarios de esclavos con pocos recursos y con pocos esclavos, vivían de forma que los producían sus esclavos. Los alquilaban o los dejaban que ellos se alquilasen libremente. Y acordaban con ello la entidad de un dinero. Bien, esta es una realidad bastante visible. Aquí tienen, por ejemplo, he resumido todos los, en esa compañía, la Previvencia de 1855, todos los oficios que ellos reconocen a los esclavos y que van a ofrecer primas de seguros a los dueños de los esclavos. Y estas son las profesiones que recogen. Lógicamente, las primas de seguros varían en su valor dependiendo del oficio de los esclavos. Y que la edad de los esclavos y otras condiciones de las que van a ofrecer, pero vemos que los esclavos, según la compañía, la Previvencia, están presentes prácticamente en todos los oficios urbanos. En las labores industriales, carreros, caldereros, trabajadores de la almacena de azúcar, cabaqueros, comanderos, cargadero, alfadero. En labores de transporte urbano, cocheros, cabeceros, carretilleros y carretoneros, carreteros y trajineros, cargadores y descargadores de buque. En las imitaciones marítimas, en las imitaciones marítimas, encontramos servicios de lote, lanchas, marichones, cabreneros, temadores. En operarios urbanos cualificados, tenemos en oficios ya con cierto nivel de especialización. Adivantes de farmacia, panaderos y contuberos, cocineros, cabateros. En el pequeño comercio, nos encontramos con vendedores ambulantes, cabreneros, barreros, cargados y en la construcción con albañiles, pedónicos oficiales y pintores. Y en el mundo femenino, en las esclavas, encontramos también de distintos oficios. En labores industriales, hay primas de seguro para tabaqueras, tejedoras de sombreros, para hotelía urbana, voladoras, compuiteras, zapateras, valladoras de coco. Y en oficios sanitarios, encontramos parteras y comandores. También en servicio doméstico, cocineras y clientas, planchadoras, compuiteras, lavanderas. Y del pequeño comercio ambulante, vendedor y alimento. He sacado este pequeño anuncio, colocándolo ahí, para que vean cómo en la prensa se hacían las demandas de empleo o la venta de empleo de Estado. Se vende una negra mariza de edad de 18 o 19 años, de buen servicio, sabe cocinar, lavar y planchar, no tiene vicio ni enfermedades. Es el primeriza de 12 días que abundan de leche y le vive la cría y el que la quiera comprar, pues que se ponga en contacto y da la dirección. Como ven, estos anuncios eran continuos. Vamos ahora a introducirnos ya en el concepto de lo que es la coartación. Bueno, aquí esta imagen es de un zapatero, que elaboran zapatos y estos son o bien esclavos o bien esclavos contratados a jornal para trabajar. La coartación. Antes de meternos más duras, hay dos grandes derechos que van a estar en juego desde el principio y desde finales del siglo XVIII en las colonias españolas. Estos dos derechos son la coartación y pedir papel. La coartación es el derecho de electado a comprar su libertad pagando su precio al amo mediante un sistema de bonos periódicos y fue un derecho constitucionario que se expandió por toda la América española y que generó el mayor número de emisiones permitiendo la aparición de una población negra libre y con muy característica en estas colonias. Pedir papel, no lo he puesto ahí, pero pedir papel era una facultad que se le otorgó también como derecho constitucionario a los esclavos para cambiar de dueño. Ese cambio de dueño podía ser de manera constructiva, recurriendo a justicia, por maltrato, por palizas, por falta de alimentación o bien en común acuerdo con el propio dueño que se pedía que él se hacía. Algunas veces no hacía falta recurrir a la justicia, sino que también a través de una figura de la cabra. Además, después de ser el síndico procurador de esclavos, se hacían también este tipo de peticiones. Mientras esas prácticas permanecieron, es decir, coartación y pedir papel anclada solo en la costumbre o en regulaciones reales fragmentarias, los amos pudieron frenar con éxito las pretensiones de sus esclavos a través de la identidad. Hay millones de expedientes de juicios, de litigios, donde los amos litigan con sus esclavos, que son representados y educados por los síndicos procuradores de esclavos, para evitar que se coarten, para evitar que cambien de edad. El reglamento de esclavos de 1842 va a modificar ese panorama legal creando nuevas bases para los esclavos y para que los síndicos procuradores de esclavos reclamen su derecho. Los amos respondieron incrementando los litigios y exigiendo la suspensión y la derogación de una ley que principían con un atentado a su derecho y a su propiedad. Por lo tanto, la coartación fue un sinónimo de vanemisión de un esclavo en la América Española, pero a partir de 1768 tuvo un significado diferente. Como un procedimiento pasó a ser un procedimiento de compra de libertad de un esclavo mediante el pago de sumas periódicas al amo hasta saltar todo su valor. Un esclavo coartado había autoamortizado parte de su precio, porque iba pagando poco a poco. No era un esclavo total, sino que una parte de él ya formaba parte de libertad. Mientras que el que no lo era, el que no era coartado, pasó a llamarse esclavo interno. Desde esa fecha hasta el final de la esclavitud, los esclavos se vendieron como coartados o como enteros. En el siglo XIX y a partir de 1817, funcionaron mecanismos de liberación de esclavos en las islas santillanas. La manupusión graciosa, la coartación, la emancipación. Cuando hablamos de la emancipación, hablamos del tratado de subversión de la trata de 1817 o la aplicación de la ley de bienes libres de poder de 1870 y finalmente la abolición ordenada en Puerto Rico con la ley del 73 y en Cuba con la ley del 80. La coartación fue el mecanismo que liberó el mayor número de esclavos en Hispanoamérica y en realidad fue el único que era efectivo. Ahí tiene un artículo de ese reglamento. Ningún hombre podrá resistirse a coartar sus esclavos siempre que les iban al menos 50 pesos a cuenta de su precio. Es decir, todo el proceso arrancaba cuando en una negociación el esclavo ponía encima de la mesa los primeros 50 pesos. A partir de ahí se había un proceso de negociación. La coartación podríamos definirla como el derecho de un esclavo para comprar a plazo su libertad pagando periódicamente a sus dueños diversas cantidades hasta completar totalmente el precio fijado en la negociación. Las cantidades se iban anotando en su título de compra y cuando llegaba a saldar todo el precio se le daba automáticamente la carta de ahorría. Es decir, pasaba a ser libre. El procedimiento suponía dos principios que estaban en contra de los fundamentos de la institución esclavista. La esclavitud estaba basada en una mera relación mercantil con compra que cesaba automáticamente cuando se restituía su valor y que el esclavo podía hacer un pequeño petulio en propiedad con el que ir pagando progresivamente su coste como mercancía. Es muy importante ese concepto de petulio. Es decir, es una idea bastante innovadora el permitir que los esclavos pudiesen acumular dinero. El sistema presentaba un inconveniente y una ventaja. El inconveniente para los amos, dado que sus mejores esclavos tenían más oportunidad de comprar su libertad. Es decir, aquellos esclavos que tenían especializaciones de oficio, como hemos visto, van a tener más oportunidades de poder acceder a comprar su libertad. Tenía la ventaja que durante un largo periodo de su vida proporcionaban una alta rentabilidad aproximadamente durante 15 años y podía calcularse entre un 20 y un 30% anual del capital invertido en su compra. Así le pone el manifiesto en el otro final de un trabajo. Es decir, que para Damos ese inconveniente se podía enjuagar con los beneficios que le producían y yo recibiendo un dinero y una sobrevaloración del precio del propiedad. Además, en el momento final de la compra de su libertad reintegraba como mínimo el doble de la inversión que había hecho el Estado. La evolución legislativa sobre coartación la encontramos en los códigos negros de la América colonia hispana. Hay un momento previo, en el siglo XVIII, en el que aparecen distintos códigos, como el Código de Santo Domingo de 1768, el Código de Luciana de 1769, el Código Carolina de Santo Domingo de 1784, las instituciones sobre educación, tratos y educaciones de los escravos en la India, que en 1769. Algunos de ellos no llegaron ni siquiera a aplicarse. La coartación figura como un derecho constitucionario y planteó el problema del pago de la alcábala. La alcábala era un impuesto de origen español, castellano, que se pagaba en cualquier peña. Es decir, si yo vendía a un esclavo, tenía que pagar la alcábala. Era el impuesto, un porcentaje de lo que había ingresado en el momento. La respuesta, el conflicto vino, la primera vez que se plantea el conflicto vino, porque cuando vendían a un esclavo, cuando un esclavo se coartaba y se producía una nueva estructura, la estructura de libertad, lógicamente había que pagar una alcábala. Y los dueños de los esclavos reclamaban que esa alcábala la pagara el esclavo. Que el esclavo no tenía ninguna obligación de pagarle ese impuesto. Ahí, en ese conflicto, se evacuaron en distintas consultas, no se aclaró, y lo encontramos aclarado un poco más adelante. Cuando entramos en el siglo XIX, el primer reglamento que encontramos es el Reglamento sobre Educación, Trato y Ocupaciones de los Esclavos de Puerto Rico en 1826, que fue la primera norma que regulariza toda una serie de derechos acumulados, constitucionarios, que proceden de toda la normativa anterior, de las resoluciones de los juicios anteriores que se habían dado en el siglo XVIII. Por lo tanto, la primera vez que se normatizan estos derechos va a ser en el Reglamento sobre Educación, Trato y Ocupaciones de los Esclavos que se elaboró en Puerto Rico en 1826. Pasó casi por entero, muy, muy parecido, a lo que sería el primer reglamento que se hace en Cuba, el Reglamento de Esclavos de 1840. Estos dos reglamentos lograron que derechos que eran constitucionarios, basados en la costumbre y en algunas resoluciones de los juicios ante los litigios de los esclavos, fuesen codificados como verdaderos derechos legales que debían ser respetados incluso, incluso, contra la voluntad de los duendes esclavos. Los reglamentos de Puerto Rico en 1826 y de Cuba en 1842, por lo tanto, recogieron y codificaron la dispersión de prerrogativas subidas en el siglo XVIII y conservadas como derechos constitucionarios no estrictos. La novedad en los inicios del siglo XIX fue la incidencia de las coartaciones en los salarios que los esclavos jornaleros debían entrenar a sus amos. Tres reales por día de albable modificado por una cinturada del gobernador de Puerto Rico de 1849 que estableció a los esclavos coartados solo se exigirá un real por cada 100 pesos de su valor en el primer caso y tres cuartos de real en el segundo si se le quiera manutención y vestuario y que fue ratificado por el bando de policía de la isla de 1840. Por lo tanto ya tenemos un corso jurídico aquí tienen las páginas donde he puesto una imagen del reglamento de esclavos de Cuba en 1842 y los artículos claves para la coartación que son los artículos que van desde el 32 al 37. Aprobado por el gobernador Jerónimo Valver en 1842 esta ordenanza esclavista fue la respuesta del gobierno metropolitano a una serie de presiones recurrentes desde dentro y desde fuera. Internamente el gobierno colonial buscaba controlar de manera más efectiva a una población esclava de rápido crecimiento donde aparecieron revueltas rumores de conspiraciones el espectro de Haití que ponían de manifiesto el precario equilibrio que existía en una sociedad esclavista colonial. En el contexto internacional el panorama no era nada favorable. Gran Bretaña estaba decidida a acabar con la trata de esclavos y además había abolido la esclavitud en sus propias colonias en la década de 1830. Por lo tanto para evitar lo peor la administración colonial no tuvo más remedio que proponer una reforma del sistema esclavista que fuera favorable tanto para el esclavo como para el abro. El reglamento esclavo de 1842 fue la respuesta que era la verdad. ¿Cuál fue la posición de los dueños de esclavo ante estos derechos que se están reconociendo? El reglamento fue aprobado a pesar de las objeciones de los plantadores que veían en él un instrumento para controlarlos. A los propietarios les molestaba cualquier injerencia estatal en sus propiedades incluido cualquier intento de regular la esclavitud legalmente alegando que los esclavos siempre entenderían tal regulación como una declaración de derechos y una acusación táctica contra sus dueños. El nuevo acto de regular la esclavitud equivalía a la creación de derechos que los esclavos podían reclamar y por tanto un ataque directo a su actividad. Tan pronto como los esclavos supieran que existía una autoridad que los protegía y lo daba por ellos se perderían todos los vínculos de subordinación y se pondría en peligro la supervivencia de la institución de la esclavos. Tal era su posición. Sus reacciones fueron bastante duras. Una vez aprobado el reglamento buscaron su derogación o suspensión. En 1844 una comisión de hacendados emitió un informe contra el reglamento dirigido al gobernador colonial en el que culpaban al reglamento de la conspiración de la escalera. Se recomendaba que si no era derogado se le dejara morir por incumplimiento y desuso. Muy español por otra parte la fe normativa que se dejaba morir y que nunca se quedaba a evitar. Vitigios es la segunda gran medida que adoptaron y esfuerzos para revocarlo. El litigio más frecuente era contra la facilidad que pudiera tener el esclavo para cambiar de agua. Llenaron los juzgados de litigios. El reglamento continuó siendo invocado sin embargo a pesar de todas las reticencias que acabamos de exponer de los propietarios que el reglamento continuó siendo invocado como ley fundamental por jueces abogados síndicos autoridades esclavos hasta incluso los propios dueños hasta la década de 1860. Los artículos que más atacaron los dueños fueron los relativos a la coartación en el artículo 34 que tiene la imagen definió la coartación como un vendedero de los esclavos dado que afirmaba que los álamos no pueden rechazar la coartación de cualquier esclavo que ofreciese 50 pesos de su precio. Una práctica que inicialmente se denominaba costarse acción a través de la cual un esclavo dividía sus precios en acciones se habría convertido en coartar que significa obstáculo o restricción una limitación del dominio del agua el precio de la coartación no podría ser alterado en ningún caso. Posteriormente se vivió una época de bailiones jurídicos y políticos en Cuba con distintas iniciativas voy a citar algunas de manera rápida en la comisión para la revisión del pando de buen gobierno donde estaba el reglamento de esclavos en 1853 que recomendó revisar los artículos 34 y 25 del reglamento para limitar los derechos de los esclavos no se atendió en 1862 el recién creado Consejo de Administración en la que el gobierno colonial en Havana emitió un informe desaconsejando modificar el reglamento que calificó como un monumento a la humanidad y a la civilización un nuevo intento de modificar el reglamento sería en 1863 los niños al nacer podrían ser liberados por la cantidad habitual de 25 pesos esto fue otro avance y el propietario seguiría siendo responsable de su crianza hasta los 7 años y no podría evitar que las madres esclavas lo amamantaran lo que empleaban los esclavos coartados los que empleaban a los esclavos coartados tenían que pagar un jornal proporcionando en proporción a lo que había pagado cada uno de ellos bien vamos a a medir un poco a tomar conciencia de cuál era el universo del coartado no hay prácticamente ninguna información porque las estadísticas demográficas de la isla siempre hablan de población negra y que los niños vivos y esclavos en nombre de mujeres en casados por edades pero hay muy poca información de los coartados yo lo encontré en el archivo estadio internacional de España en un debajo una estadística donde sí aparecen por primera vez los coartados la estadística de 1871 los coartados como pueden observar no fueron un grupo numeroso en la ciudad de La Habana en 1871 eran 927 373 hombres y 554 mujeres que representaban el 4,3% de los esclavos existentes en ese momento que eran 21.789 en total en la isla habían 2.130 coartados que suponían el 0,9% de los esclavos la importancia no reside en su número sino en el cuestionamiento que implicaba para el sistema esclavista de ahí las preocupaciones de los dueños por paralizar los efectos del reglamento de 1842 la coartación ofrecía más posibilidades a las mujeres que a los hombres según la cifra 892 hombres frente a 1.238 mujeres es decir 58,1% de las mujeres frente al 41,9% de los hombres y en La Habana estas cifras son del 5,5% bien aquí tienen un esquema sobre una pieza clave en este proceso soportación que eran los síndicos procuradores del clavo los síndicos fueron es una figura el síndico es una figura que procede de Castilla que los síndicos procuradores si expliquen el nombre del clavo se dedicaban a proteger a las clases populares de los ayuntamientos frente a los poderes actuaban como sus representantes legales en los tribunales esa figura se trasladó a los ayuntamientos que se fueron creando en la América Hispana a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII con el tiempo pasaron en la América Hispana a ser síndicos procuradores de Indio y posteriormente con la ampliación hacia la esclavitud pasó a ser síndicos procuradores de clavos sobre todo a partir del siglo XIX el síndico protector de clavos nació para subsanar la incapacidad procesal de los esclavos los esclavos no podían ir a los tribunales porque no tenían derechos de un tipo y eran sus representantes para entablar sus demandas teniendo como modelo al protector de indios esta equivalencia no se produjo hasta el siglo XVIII su nombramiento se producía por elección del gobernador entre los propuestos por el ayuntamiento y los mayores contribuyentes la primera definición de su perfil de procurador de clavos la encontramos en el reglamento de Puerto Rico de 1826 ahí por primera vez se define esta figura en 1833 se establece en una audiencia la tendencia a nombrar a estos caballeros entre comillas allí donde no llegasen los ayuntamientos por el siglo los síndicos debían atender a los esclavos y a los trabajadores en importados pues en la segunda mitad del siglo XIX también fueron protectores de los colombios el cargo subía estar desempeñado por personas con formación en derecho aunque no era obligatorio tener el título de letrado no tenían no debendaban derecho económico no cobraban por desempeñar desempeñar sus funciones como ven era el representante al carecer el esclavo de personalidad jurídica el síndico era su representante en la negociación con el dueño del esclavo para fijar su precio de libertación y ante los tribunales para pedir papel y buscar cambio cambio de dueño u otros conflictos con su pueblo he puesto aquí tres ciburas añadidas de los peritos eran porque cuando el síndico entraba en negociación con el dueño para fijar un precio nunca había acuerdo el síndico pedía la asistencia de un perito y el dueño de su pueblo entonces esto daba una cantidad aproximada del valor del esclavo y si no había acuerdo cosa que era frecuente la administración los ayuntamientos elegían un perito técnico que era el que finalmente daba un precio que era obligatorio aceptar por lo tanto el síndico es clave tanto en la negociación como en la representación los síndicos soportaron todo el ataque de los dueños de esclavos tengan en cuenta que los síndicos probablemente también en muchos casos tuviesen y que además eran propietarios de tierras de fincas algunos de ellos incluso tenían ingenios etcétera etcétera vamos ahora a pasar a los precios de los esclavos rápidamente el precio de los esclavos es muy importante para saber a qué dinero que dinero tenían que juntar los esclavos para comprar su libertad ¿de qué dependen los precios de los esclavos? depende fundamentalmente del concepto de demanda de mano de obra ese concepto de demanda de mano de obra está condicionado por los precios de la azúcar por la coyuntura del comercio internacional del puerto de La Habana por los precios del tabaco por la situación financiera por el desarrollo de urbano de la ciudad y la obra pública y también por la trata ilegal en el momento que la trata ilegal fue afectada muy afectada por los acuerdos contra la Bietaña en 1837 la demanda de mano de obra sufrió un incusión bien la demanda de mano de obra procedía de los servicios de la industria manufacturera urbana del trabajo portuario del transporte urbano de la construcción en general de los servicios hemos visto todas las condiciones anteriormente y hemos visto que se repitaban los servicios desde este año los precios de los esclavos bueno también afectó la presencia de otros detectivos como los pulíes a partir de 1837 el precio de los esclavos coartados variados variados en función de género edad etnia procedencia especialización laboral todo esto era un condicionante para fijar el precio aquí tienen la evolución general de los precios de los esclavos en el mercado de la Habana entre 1840 y 1877 destaca la tendencia general de elevación de los precios hasta 1875 con una primera etapa que va entre 1840 y 1857 de crecimiento moderado entre 300 a 400 pesos y una segunda etapa que va desde 188 hacia adelante de crecimiento más rápido y elevado de 400 a 600 pesos y con un pico extraordinario muy difícil de publicar que llegó a superar los 1.600 pesos por carecer de crecimiento en ese estos son los precios generales pero cuando entramos a los precios de los coartados veremos que uno de los factores era su procedencia en el mismo los precios variaban si el esclavo era tarabandi congo ganga locumí o mandíbula esos precios estos esclavos de procedencia de esas hemias reconocidos que luego figuraban en sus propios apellidos en las contas de las capas de ahorro tenían una cierta consideración por su propensión su direza de determinados trabajos su resistencia su capacidad de entender mejor las órdenes su dominio de la lengua y esto hacía que como ven aquí no me da que ver mucho los precios variaban en función también de la procedencia aquí tiene otros condicionantes como son la diferencia de precio entre hombres y mujeres cuando eran coartados y la procedencia eran interiores o africanos o también aquí bajo por edad bien los sectores hombres y mujeres entre 15 y 40 años tenían precios más o menos similares como ven y en algunos de ellos tenían mayores valores ellas y en otros momentos ellos tuvieron más valor en consecuencia al fenómeno estructural de mayor magnitud que menina que masculina no sería posible darle una explicación de partida de una diferencia de precios por sexo porque siempre se coartaron habían más coartados mujeres que hombres el precio no consigue explicar la mayor parte de los casos de magnitud hay una teoría que se llama la tesis del horizonte abstracto de la libertad que podría servir para aplicar las mayores tasas femeninas que las masculinas en el acceso a la libertad esta tesis está fundamentada en la herencia del estatus jurídico si la familia esclava invierte en pagar la libertad del hombre el hombre será el único que gozará de la libertad mientras que el resto de la familia se mantiene esclava si invierte en pagar la de la mujer ella puede transmitir la condición libre a los hijos que tenga luego de la magnitud o por lo menos conseguirla a un precio muy bajo de 25 pesos la libertad alcanzaría más miembros gradualmente con el paso de las generaciones en el caso de la mujer hoy esta teoría está más difícil pero bueno tendría que decirlo porque ha sido una teoría muy baja ahora entramos ya en la caja de ahorros y en el proceso que juega en la cuarta la fundación de la caja de ahorros fue un proceso paralelo a lo que se estaba produciendo en la metrópolis la primera caja de ahorros en España el grata de 1839 que es la caja de ahorros de Madrid y la de Cuba se crea en 1840 un año un año después porque y no sé y no se terminó antes porque hubo bastantes composiciones desde el ámbito administrativo y político fue un proceso impulsado por los liberales de ambas orillas del Atlántico ahí el peso de la sociedad patriótica o sociedades amigas del país fue muy importante tanto en Cuba y en Puerto Rico donde estas sociedades pusieron en marcha pues la caja de la que estamos hablando y en 1867 la caja de ahorros de ahorros fue un proceso planado de trabas administrativas por parte de las autoridades metropolitanas presiones de los comerciantes repartinistas que no tenían competencia presiones de los funcionarios coloniales ¿quién fueron los fundadores de la caja de ahorros de la barra? pues como muy parecido a la nómina de fundadores que podemos encontrar en cualquier caja de ahorros tanto de España o de la propia Puerto Rico comerciantes abogados a sus funcionarios funcionarios de segundo escalón militares industriales médicos hacendados sacerdotes profesores artistas e incluso mujeres sin profesión ahí tienen los conceptajes y la cantidad de sus clientes como ven los comerciantes pues el grupo que más ha permitido aportó y que más capital de hecho eso incluyó en que la caja de ahorros a diferencia de las españolas pues también hiciese descuento de todo aquí tienen algunas figuras claves simplemente de pasada de esa fundación quédense con la cara de este señor Antonio Bachiller Morales que fue secretario de la caja de ahorros abogado economista profesor de economía política y uno de los grandes intelectuales cubanos de la época porque él fue uno de los intrusores de la caja de ahorros y antes había ocupado el cargo de síndico procurador de esclavos y que fue el que inventó este producto financiero del que vamos a hablar después lo que llama la atención es que por ejemplo uno de los fundadores era Morales de Lemus que iba a ser presidente de la junta revolucionaria en la era de 1868 y 1868 o esta persona que tenemos una caricatura que le hacen desde la prensa españolista en Cuba que es Carlos del Castillo que fue director y máximo accionista de la caja de ahorros lo ven como robando la caja de caudales y la caja de ahorros para llevarse ese dinero a favor de la junta revolucionaria esto fue una caricatura de colegio bien aquí tienen una foto porque el edificio de la caja de ahorros en La Habana se mantiene lo compró lo compró el gobierno francés y hoy en el centro del Perú y bueno está muy recuperado está en la caja de caudales esta habitación era la caja de caudales esto era como estaba antes de cogerla se encontraba en la calle del Berlí y esto es como está en la actualidad las colonias españolas se elegían por leyes especiales y por lo tanto la legislación sobre cajas de ahorros no tenía aplicación en las colonias eso produjo un vacío jurídico entonces nos encontramos todo un asedio para que la beneficencia pública que conllevó a la aplicación de las cajas de ahorros pudiese ser efectiva teníamos trabas administrativas arbitrariedad de decisiones de aprobación que son más de 8 años de la ley que se aprobaran funcionamiento irregular intromisión de grupos de presión es decir que un camino lleno de espinas que hay la operación es que el reglamento inicial esto es una acción de la caja de ahorros un título de 41 acciones con alrededor de 4.000 pesos el modelo de empresa fue el de sociedad nómina en España que también se aplicó con reparto de dividendos el capital suscrito eran 50.000 pesos en acciones por valor de 100 pesos cada una se admitían depósitos desde 3 pesos para arriba el umbral más bajo 3 pesos es decir asequible a lo que podrían ser ingresos de todos cuartados trabajando bien autónomamente lo trabajamos para subir cuando los depósitos superasen los 6 meses si los mantenían más de 6 meses devengaban una tasa de interés del 6% por lo tanto cualquier esclavo que habiera una cartilla que depositase sus ahorros ahí si no lo movían en 6 meses podía obtener una tasa de interés de un 6% realizaba también de descuento de detras y pagarés por plazo no superior a los 6 meses y hasta 20.000 pesos por empresa realizaba cobros y paganzas libranzas sobre el capital que el titular tuviese en cuenta por lente y prestaba también sobre hipoteca de 5.000 euros esta es la composición esta es la composición de los depositantes de la caja de ahorros de la Habana en varios cortes puesto 43 55 65 75 y aquí encontramos a hombres negros libres en 8,4 en 1,5 en 1 en 1,5 en el total de los depositantes hombres negros esclavos 7,8 2,3 1,4 1,8 mujeres negras libres 4,2 3,5 1,8 4 y mujeres esclavas 7,6 2,2 1,6 1,8 por lo tanto el bloque y sobre todo los coartados son una parte significativa que no mayoritaria ni mucho menos de los depositantes de los depositantes de la caja de ahorros no podía ser de otra manera porque el número de coartados que existían en la ciudad de la Habana ya hemos visto que no era muy igual con respecto a esto aquí tienen el artículo que generó esta persona Antonio Bachiller en el reglamento ya hemos dicho que fue síndico procurador de esclavos y en el artículo 10 del reglamento de la caja dijo se admitirán depósitos de los esclavos siempre que cuenten con la licencia de sus amos y la entidad realizará un modelo de documento de verificación y el director comprobará la identidad del pueblo es decir que se le daba seguridades a lo dueño de que se le diera ni lo se le daba estarían de alguna manera controlados por el pueblo de la caja de la caja esto fue el primer producto microfinanciero creado por una entidad financiera y destinado específicamente a esclavos coartados esto no se ha dado en ningún lugar del mundo nada más que en Cuba y con esta entidad de la que estamos hablando no se dio en la América Latina no se dio ni siquiera tampoco en Puerto Rico porque este producto no había título de la caja de ahorros de Puerto Rico de esa zona de Puerto Rico ni siquiera las cajas de ahorros norteamericanas ni mucho menos como depositantes a los esclavos aquí tienen un esquema de los sectores profesionales de los coartados que depositaban en la caja como ven los oficios varios sin especificar era mayoritario pero encontramos trabajadores industriales transporte urbano es decir año a año ahí tienen la composición por grandes grupos de trabajo de los sectores coartados que tenemos ahí tienen la evolución de los depósitos ahora de La Habana desde 1840 a 1879 la evolución general de los depósitos de la Alza durante todo el periodo aquí tienen la crisis que he puesto la gran crisis por la que atravesó Cuba y La Habana en ese momento en cada momento la crisis del 48 del 57 la crisis del 76 la crisis del 73 pero el gran socavón de los depósitos como pueden ver en la guerra de los 10 años de 1868 a 1878 hay un movimiento de los depósitos de ahorro en general tanto de blancos como de negros libres con negros coartados aquí tienen pues en la otra curva están representados los depósitos con interés son los de los coartados y de las personas que gestionan que tienen cantidades y en azul tienen las cuentas corrientes los depósitos con interés ¿cómo eran los depositantes de la caja de ahorro de la Habana? y si diferenciamos entre esclavos negros y esclavas negras como pueden ver estaban muy en paralelo o sea en un momento dado que los esclavos negros superaron a las mujeres en general estaban muy aproximados ambos géneros de esclavos coartados depositaban en la caja de ahorro en un porcentaje no muy elevado si comparamos los negros libres y las negras libres la distancia es un poco mayor que es la que estuda entre los coartados y aquí tienen la comparación entre esclavos de ambos sesos negros libres de ambos sesos y el total de depositantes aquí también lo tienen representado por porcentajes existentes de depositantes los blancos son las barras amarillas como ven es mayoritariamente y luego en porcentajes pequeños tienen los negros libres de ambos sesos que se iban a decir y en verde los esclavos que han hecho bien presentamos ahora cómo funcionaban estos depósitos todo parte del margen autónomo de ingresos es decir los ingresos que podían obtener los esclavos la modalidad de acumular pecúdio en función del tipo de relación que establecían con el mercado de trabajo estos esclavos coartados podían tener la autónoma es decir el dueño del esclavo dejaba libertad para que el esclavo se contratase en el mercado de trabajo y este esclavo lo único que tenía que hacer era abonarle una cantidad pactada de antemano a su dueño esto lo solían hacer los pequeños propietarios de esclavos que vivían a costa de los propios esclavos y de forma controlada eran esclavos los que sus dueños los subarrendaban a otros dueños y les daban una pequeña parte del salario del salario que podían ingresar o bien les dejaban que los domingos y días de fiesta el importe de ese dinero se lo pudiesen enterar por eso con este tipo de ahorro abrían la cuenta de depósitos de ahorro en la caja lo que les permitía ir acumulando capital para hacer el pago inicial de los 50 pesos y más referente a las flotas periódicas que tenían que ir pagando para lograr su dueño y lograr finalmente el precio pagar el precio acordado anteriormente en la negociación que el síndico había establecido con el dueño del Estado ese precio era inamovible y si el esclavo cambiaba de dueño el precio no se podía pagar y sería en pie lo que el esclavo había pagado también pasaba al número dueño que se podía comprar es decir que era un proceso de seguridad ¿qué valor tenía el depósito de la caja de ahorros de los coartados? hasta que la caja de ahorros abrió ese depósito los esclavos no tenían manera de guardar el dinero muchas veces lo dejaban en la oficina lo depositaban en la oficina del propio síndico donde pues bueno la mala intencionalidad de algunos síndicos o funcionarios que trabajaban en la oficina del síndico hacían desaparecer el ahorro de los esclavos porque no quedaban costados por lo tanto hay también numerosos pleitos por pérdida de ese dinero que tenían ahorrado la caja de ahorros les dio la seguridad de que su dinero no se había tocado en ningún caso y eso es una seguridad que produce impulsión privativa metió el dinero de los esclavos dentro de los circuitos económicos aquí tienen el capital ingresado mensualmente en la caja de ahorros en azul los esclavos coartados y en rojo las escuelas coartadas y aquí tienen el capital ingresado anualmente por el conjunto de coartados y coartadas anualmente estamos hablando de cantidades de 55.000 pesos en un punto álgico es decir unas cantidades que ese ahorro de los esclavos la caja de ahorros lo metía en el circuito financiero lo ponía a trabajar en el circuito financiero aquí he hecho un breve cálculo de lo que podía suponer simplemente con el nivel de ahorro mensual de los esclavos y las esclavas qué tiempo podrían tardar en acceder a conectar los 50 primeros pesos para acceder a la negociación como ven los hombres tenían menos capacidad tardaban menos tiempo perdón tardaban menos tiempo en juntar los 50 pesos del capital que depositaban en el ciudadano esa tendencia fue en disminución como ven en los dos casos ¿qué significa eso? que la capacidad de ahorro de los esclavos y esclavas coartados fue implementándose a lo largo del tiempo ¿cómo estamos actualmente en la investigación? pues a partir de los microdatos referentes a los depositantes tengo los datos de cada uno de los esclavos y esclavas coartadas tenemos nombre dirección edad etnia oficio nombre del amo depósitos mensuales que realizaban y otros muchos más datos estamos actualmente mapeando su distribución capital barrio por barrio y calle por calle de La Habana para ver la densidad de la coartación por barrios y la distribución de capitales impuestos en la caja por los estados coartados por barrios por género por feminicidad estamos buscando también procedimientos econométricos que nos permitan explicar los factores fundamentales que favorecen la coartación también estamos haciendo un análisis de la probabilidad de alcanzar la manumisión en función de la capacidad de la obra valorar el ahorro de los esclavos valorar las cuentas como elementos de seguridad y ya finalmente los esclavos decirles que los esclavos participaron activamente en la lógica de los mercados posiblemente la coartación pues un valor económico que era producido por la familia esclava que el ahorro de los esclavos era el producto de la diferencia entre el coste de la vida y el resto de jornal que poseía para pagar a su alma en la lección 1 o la concesión de jornal en los días de descanso en la lección la interrelación de variables anteriores explica el comportamiento del volumen de manumitidos las posibilidades de ahorro de los esclavos estaban condicionadas por factores como género procedencia étnica cualificación y descualificación laboral actividad económica urbana Cuba se caracterizó por una demanda inelástica alemana de obra con unos costes al alfa por lo cual los duenos trataron de conservar sus esclavos y esto se puso una barrera para la actualización el hecho de manumitir podía también ofrecer ganancias adicionales al dueno dado el margen entre el precio de compra y la demanda los amos no tenían una agenda de abastación lo que se asignaba en la investigación que era más bien una agenda de los empleados con esto termino la exposición y muy agradecido por su escucha y quiero asumir la exposición Muchísimas gracias al doctor Martínez por tan interesantísima exposición ahora vamos a abrir el espacio para recoger las preguntas y comentarios que el público haya realizado a través del chat le pido a la compañera Magali Sintromboles que por favor proceda a trasladarle al profesor las preguntas Muy bien comenzamos con la sección de preguntas y comentarios y una vez más Carmen Julia Rodríguez Torres de estudiante doctoral de centro de estudios avanzados comienza su primera pregunta es ¿cuál fue la influencia del proceso de coartación en la ley Moret? La ley que prohíbe la separación de las familias esclavas La influencia está clara porque surgió un problema en las negociaciones a partir del reglamento de esclavos de Puerto Rico y de Cuba de 1842 en principio en principio se le denegaban los pleitos que la esclava coartada que estuviese embarazada y que hubiese un hijo el hijo también fuese coartado se le negó pero pero las esclavas pleitearon continuamente con el apoyo de los síndicos por esta cuestión y lograron que finalmente pagando una cantidad que se estipuló en 25 pesos por una normativa interna de la isla se podían los hijos podían acceder también a la libertad de las madres pero ellas siguieron pleiteando evidentemente que esa situación de pleiteo continuo de fallos a favor y en contra de los jueces indudablemente impulsaron que la ley Moret pues diera una vida definitiva para esta situación que llevaba años y años en los tribunales debatidos hemos visto como hay una mejora primero se les niega que pueden los hijos nacidos de una coartada pues en coartados más adelante se les permite que cada una cantidad de 25 pesos sean también coartados y posteriormente ya con la ley Moret pues finalmente se arregla esta situación Muchas gracias doctor Martínez Continuamos con otra pregunta que formula la propia Carmen Julia Rodríguez y dice ¿Cómo se relaciona la acción de los mazones de comprar los esclavos bebés al ser bautizados con la coartación? Y ella añade en el caso de Puerto Rico Ramón Emeterio Betán se apoyaba esta acción para Cuba reaccionar añadir algo a esas dos primeras preguntas que había formulado el doctor Martínez Le agradezco mucho al profesor Martínez por una charla sumamente iluminadora y una vez más le doy las gracias al centro de investigación histórica porque es difícil cuando uno está leyendo hacerse una imagen en la mente de cómo era el tiempo en que estamos investigando y estas conferencias lo han hecho vividamente claro muchas gracias si el profesor ha contestado mis preguntas y para añadir a mi próximo comentario a mí siempre me asombró en la literatura de la época la asertividad de los esclavos especialmente de las esclavas estoy pensando en la comedia el negro bozal o la juega de gallos en Puerto Rico y ahora lo entiendo ahora con esta información comprendo que los esclavos entendían sus derechos bajo la ley y eso les daba un cierto margen de asertividad pero como el profesor acaba de indicar no siempre se honraban estos derechos eso lo podemos ver en la conquistadora de Emeraldas Santiago cuando la curandera que es protegida por el capataz de la hacienda es arrestada por una acción de su hijo y ni siquiera él la puede proteger así que realmente estoy viendo en mi mente una visión más clara de la época muchas gracias gracias a usted por su comentario por su participación continuamos con el doctor José Rigado que formula la siguiente pregunta ¿cómo podemos interpretar esos 50 pesos del comienzo de la cuartación? se refería a una tabla en la que usted habló de cómo subió hasta 1700 las primeras eran de 50 hay otra pregunta de él pero vamos a pasar con esa primero yo me refería perdona Magali a lo que me refería es que la coartación comenzaba con el depósito de 50 pesos y a eso es a lo que me refiero y hice la pregunta antes de ver el penúltimo gráfico y quisiera saber por qué ese gráfico también nos da una idea de esto eso de el tiempo para conseguir los 50 pesos cuál fue el promedio de ese tiempo porque yo no soy economista y no puedo sacarlo del gráfico pero la pregunta es cómo interpretamos ahora esos 50 pesos porque por inflación nada más serían cerca de 300 3.300 dólares la cantidad de los 50 pesos se mantuvo durante todo el periodo se mantuvo estable lógicamente el valor de los 50 pesos si lo desbastamos por la inflación y por los precios de los alimentos básicos en ese momento el valor de los 50 pesos fue disminuyendo porque no es lo mismo 50 pesos en 1840 que 50 pesos metidos durante el periodo de la guerra de los 10 años donde los precios se incrementaron de manera exorbitada por lo tanto el valor de los 50 pesos disminuía en términos reales pero además los 50 pesos hay que mirarlos también dentro de la oferta monetaria ¿por qué? porque la guerra sobre todo en el periodo de guerra el banco español de la isla de Cuba emitió cantidad de moneda que perdió se desvalorizó rápidamente entonces los dueños pidieron al gobernador que el pago de los 50 pesos igual que el pago de las sucesivas cuotas que tenía que ir pagando se hiciesen en pesos de oro en moneda de oro pero el gobernador y el consejo de administración porque claro un billete de 50 pesos en aquel momento estaba totalmente desvalorizado no lo aceptaban prácticamente solamente lo aceptaba la administración para poder retirarlo sin embargo ahí el gobernador de la isla en ese momento estuvo a favor de los esclavos e impidió que se hiciesen en pesos hoy por lo tanto los esclavos podían pagar los 50 pesos en billetes del banco español billetes que en la realidad estaban muy muy depreciados tanto como un 200% en algún momento el 120% de gastar en el año 75 por lo tanto el valor de esos 50 pesos hay que ponerlo también en el valor que tienen en cada momento en función de la inflación en el coste de la vida y en la oferta monetaria que circula en ese momento por lo tanto bueno compensó ese gobernador diciendo bueno y los contratos que se firmen a partir de este momento estamos ya hablando muy del final pues se van a pagar en oro pero todos los anteriores se respetarán en billetes por lo tanto esto fue una favoreció a los cuartados porque podían adquirir esas monedas que estaban muy depreciadas en la plaza y pagar con monedas depreciadas con monedas fiduciarias depreciadas y efectivamente el incremento de la capacidad yo creo que la disminución de los esclavos en la ciudad que hemos visto al principio tiene que ver también con una mayor especialización es decir que los esclavos que permanecen en la ciudad son aquellos esclavos que son imprescindibles cada vez más porque son artesanos de primera magnitud ya hemos visto que estaban en las zapaterías en la jodería en la relojería es decir en todos los oficios artesanos que podamos considerar de nivel cualificado estaban presentes los estados y sobre todo los cuartados por lo tanto cuando la disminución de la esclavitud se produce en la ciudad los que permanecen son los más cualificados y los menos cualificados van a ser sustituidos en buena parte por por los UBIES y esto lo que viene a hacer es que si quedan los más cualificados la capacidad de ahorro se incremente porque los más capacitados y las más capacitadas incrementan su capacidad de ahorro porque van a los mejores sueldos y eso se aprecia en la disminución del tiempo en que tardan en juntar a lo largo del tiempo vamos viendo las dos curvas que caen y tardan cada vez menos tiempo en juntar los 50 pesos entre los 3 meses perdón entre los 2,5 meses y un mes y los hombres en bastante menos podrían juntar esos 50 pesos y sobre todo que al final del periodo esa facilidad de poder pagar el billete que le facilitaba mucho su coartación cuando hablamos de coartación no hablamos de miles de personas ya han visto las tarificas que no son muchas personas pero sí era un tortero a la línea de explotación del sistema porque reconocía derechos muchísimas gracias interesantísimo gracias gracias doctor martínez precisamente iba a preguntarle al doctor rigao si deseaba reaccionar pero me parece que ya que ya él reaccionó no tenemos más preguntas ni comentarios si alguien en el público desea formular alguna por favor levante la mano para darle acceso a que pueda preguntar directamente el señor René Pietri ha levantado la mano por favor señor Pietri encienda el micrófono y haga su comentario o pregunta adelante si era un comentario medio pregunta y era en relación al producto microfinanciero que instituyó Antonio Barchiel Morales en el reglamento de la caja si la contribución o los ahorros de los esclavos aumentaron o disminuyeron después de ese producto microfinanciero porque da un poco la impresión de que podría ser una traba administrativa para los esclavos bueno el producto microfinanciero fundamentalmente lo que le daban a los esclavos era seguridad porque antes de existir ese producto financiero y eso lo sabía muy bien Antonio Barchiel porque había sido cíntico procurador de esclavos durante cuatro años y por lo tanto conocía de primera mano los problemas que tenían los esclavos el problema que tenía era la seguridad de no perder los ahorros que muchas veces se lo robaban se lo estatimaban se lo sacropeaban y esto lo que le da en primer lugar es la seguridad de que su ahorro no va a ser total o total que el ahorro va a ser depositado en una entidad financiera y que además le va a rendir una ganancia por la vía de los intereses del gobierno que si supera un periodo superior a los seis meses le rentaba un 6% de la cantidad que tuviesen impuesta en ese año que podían retirar o que podían dejar ahí aburriendo más dinero yo creo que ese producto fue muy muy beneficioso para los ahorros sobre todo por ese término de la seguridad después a cada ahorrador se le da una libreta donde se le apunta su ahorro lo que va sacando lo que va metiendo es decir que una contabilidad la lleva por lo tanto esa cartilla podía servir para otras muchas más cosas incluso que en algún momento la utilizaban para solicitar créditos diciendo que tenían un pequeño capital ahorrado es decir pero yo todo esto lo vería también en una dimensión que todavía no hemos desarrollado porque ya le digo que esta es una investigación muy de inicio todavía no no hemos metido en los cálculos más económicos que tenemos el tiempo en fin estamos desarrollando la parte más economicista de la investigación en este momento pero lo que es evidente es que esa seguridad se traldaba en un incremento año a año de los depositantes coartados hasta que en un momento dado si en la ciudad hay dos mil aproximadamente dos mil doscientos coartados en la caja de ahorro ese mismo año nos encontramos con casi mil cien coartados prácticamente todos los coartados de la ciudad prácticamente un porcentaje de laísima tiene sus ahorros metidos en la caja es decir que evidentemente la voz se ha corrido y saben que es un buen producto que les beneficia que lo controlan ellos que no les van a robar y que además le da un retorno a una cantidad es decir que en ese sentido la aceptación del producto entre los propios empleados fue muy buena además la administración recomendó es que no lo he dicho que algunos otros depósitos que tenían que hacer pagos que tenían que hacer los esclavos en algún momento de las transacciones judiciales pudiesen hacerlo vía de la caja de ahorro a través de transferencias de la caja de la caja de ahorro es decir que le estaba dando una personalidad jurídica y financiera unos esclavos que nadie le ha dado en la historia de América Latina ni siquiera en Estados Unidos porque en Estados Unidos sí surgió una entidad de ahorro de negros pero fue ya cuando la revolución de la extraditud que se dio una caja de ahorros la verdad le tuvo mucho éxito pero este producto financiero es prácticamente único prácticamente no es único en todo el ámbito de la provincia y es precursor de otros productos microfinancieros que hoy vemos en la banca inclusiva en los países en desarrollo muchas gracias doctor Martínez señor Pietri desea usted reaccionar o formular alguna otra pregunta no sencillamente darle las gracias al doctor por la aclaración excelente charla gracias muy bien entonces si no hay más preguntas ni comentarios vamos a pasar tengo una pregunta adelante Annie Annie Santiago adelante profesora si gracias gracias por una charla tan interesante y todo el tiempo si claro tú has enfatizado que es un fenómeno particular de Cuba pero te has encontrado algo sobre el proceso de coartación en Puerto Rico está muy muy íntimamente como he aprendido con lo que has dicho que está íntimamente relacionado con el proceso urbano o sea donde los esclavos pueden tener las expectativas de prepararse con unas técnicas y unas labores pero ¿cuál es la situación en Puerto Rico en general si es que te has encontrado con algo? bien Puerto Rico fue precursora de los derechos es decir en el sentido que el primer reglamento que codifica los derechos de los coartados es el reglamento de esclavos de Puerto Rico de 1836 hay trabajo sobre él yo encontré un trabajo que lo tengo aquí a mano pero ahora mismo no me acuerdo del nombre del alcohol no te apures sobre este reglamento hay un trabajo hecho de un profesor pero que temprano 1826 1826 20 años antes prácticamente que en Cuba ya han publicado los derechos de los coartados en Puerto Rico yo creo que merece un estudio no me he metido en el caso de Puerto Rico exacto pero creo que merece un estudio las cajas de ahorros de Puerto Rico que podían haber servido es que se crearon bueno la primera de 1867 la caja de ahorros de San Juan podría haber funcionado en este sentido pero la caja de ahorros de San Juan nosotros reflejamos un libro sobre las necesidades de la caja de ahorros fue un hombre que se creó y quebró de una manera absurda porque todo el dinero depositado de la caja se dedicó a un préstamo al señor Igarabide para la central azucarera que estaba montando por lo tanto cuando el señor Igarabide quebró arrastró a la tibra más absoluta a la caja de ahorros con lo cual la experiencia que podría haber sido Bustin desapareció para todo en el sentido de generar productos financieros y el resto de cajas de ahorros que son mucho más numerosas mucho más numerosas que la cubana y mucho más efectivas a una de la de Ponce Mayagüez a una de la de Cabo Rojo a un hombre de Tardón de Almano que no hace que el banco comprar hacer cajas de ahorros era la primera sí de ahí salió entonces había como ocho o nueve cajas de ahorros en Puerto Rico y surgieron mucho más tarde muy pegadas ya a la ley de de libertad de los empleados de ahí con lo cual no tuvieron tiempo tampoco de reaccionar ni de de montar productos financieros acorde a esto es decir que no le escogió su surgimiento es al mismo tiempo con la ley incluso posteriormente a la ley de la abolición de la ciudad la ley de la ley de Puerto Rico lo que se dio igual a la ley de la ley y pienso también que tiene que estar relacionado con la con la capacidad económica de la unidad de Puerto Rico o sea cuántos esclavos podían realmente estar en ese movimiento de ser artesanos o sea cuántos porque comparado con Cuba ni modo ahí está la cuestión estamos hablando de un fenómeno esencialmente urbano había esclavos coartados en el mundo rural sí pero muy pues claro muy contados casos porque como tú has dicho muy bien en el ámbito urbano nos encontramos sobre todo en una gran ciudad comercial como era La Habana pues cantidad de oficios de trabajo industrial de sector servicios que el movimiento de la economía no es como San Juan ese volumen tampoco que tuviera más volumen ¿no? San Juan podría haber surgido esta figura del cuartado con profesión que indudablemente si hay un reglamento en Puerto Rico en 1811 que codifica los derechos de los cuartados por primera vez por primera vez antes que nadie quiere decir que existían coartados que estarían pleiteando que estarían pidiendo sus derechos que estaban acosando en los juzgados porque nadie hace una ley a favor de los esclavos si no hay una persona y los esclavos sabían vamos sabían sus derechos y los conocían por derechos de los juzgados muy bien porque cuando tienen los pleitos en Cuba vamos ellos presionan a los círculos a base de pie es decir que los esclavos no están aislados incluso se dan circunstancias de matrimonios entre esclavo libre y esclava o negro libre con esclava es decir que las familias no eran uniformes familias que podían ser legales o ilegales eran muy reconocidas habían mezclas por lo tanto son estrategias también familiarias individualmente esas estrategias tuvieron que estar presentes en los mayores tuvieron que estar presentes en los confes tuvieron que estar presentes en San Juan pero yo no desconozco los rastros que hayan tenido estar habría que ver los vicios habría que ver los expedientes de los equipados los materiales para ver si huella incluso los pagos de los impuestos tengo un comentario que no tiene que ver con economía pero es que me estuvo cómico o bueno yo soy ignorante el hecho de que de que las etnias eran un criterio para establecer el valor y oye y como establecían eso porque digo un esclavo se podía traer hace la familia puede haber estado siglos ahí mezclando uno con otro o sea no eso forma parte de un imaginario a lo largo del tiempo que hace no sé en España dicen no es que los catalanes son muy trabajadores los andaluces están todos los días durmiendo la siesta forma parte de ese imaginario popular que se genera que cataloga los grupos humanos en trabajadores en acentosos en ahorrativos en las expertas las dubles bueno yo te puedo decir el de Ponce Ponce es Ponce y los demás en parking entonces ese imaginario funcionaba llegaba hasta el mercado del precio muy bien los caravandis pues tenían muy buen cartel vamos a decirlo así tenían muy buena empresa antes o poder decir las órdenes que tenían facilidad de la ventancia etcétera etcétera nosotros en esta segunda parte de la investigación ya más económica que estamos haciendo estamos viendo también discriminando la capacidad de ahorro por el día y eso se traducía en una mayor capacidad de ahorro por caravandis gente a los familia eso se va podemos hacerlo porque una buena parte de los secretarios que nos citan en su mala en entonces como tenemos los microdatos los microdatos es el dato de uno por uno de cada uno de los depositantes la ficha técnica que le había en la carta de ahorro también pone la identidad pone la etnia exacto pues muchas gracias muy 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 buena conferencia encantada de verte muchas gracias a tanto a la profesora ni santiago de curet como al doctor martínez soto estamos prácticamente al final de esta sección voy a pasarle la palabra a mi compañero josé camaño para el cierre de la actividad adelante josé antes que nada muchísimas gracias gracias al doctor martínez soto por haber aceptado nuestra invitación a participar del quinto ciclo organizado por el centro de mediciones históricas ha sido un placer no solamente el que haya aceptado sino tenerlo dada la relación que se ha cultivado entre nosotros y usted a lo largo de estos años ha sido un grato placer verlo nuevamente por este por este espacio y añoramos tenerlo de nuevo acá físicamente en algún momento cuando todo mejore en Puerto Rico siempre es grato contar con usted y charlar con usted a todos nuestros invitados invitadas muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y sobre todo con el profesor Ángel Pascual Martínez Soto esperamos que continúen con nosotros en el resto de las actividades que tenemos programadas para lo que queda del semestre no quiero irme sin antes agradecer a todos nuestros a todas aquellas personas que participaron durante el quinto ciclo de charlas del centro de mediciones históricas bajo el lema economía caribeña en tres tiempos sirve 18 al 20 que con la charla de hoy llega a su fin de nuevo muchas gracias profesor Ángel Pascual por estar con nosotros no sé si quería decir algo antes de despedirnos pues muy agradecido ha sido un placer compartir con ustedes en este tiempo y de nuevo reiterar mi gratitud mi inmensa gratitud a todas las personas que hicieron posible durante mi estancia en Puerto Rico y que han quedado en mi corazón en mi amistad para siempre y a deudas en jirita la oportunidad de compartir este momento con ustedes un abrazo muy fuerte y amenazo con volver a la isla lo esperamos y nos damos el cafecito en la plaza del mercado bienvenido siempre profesor pues a todos y a todas muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros pendiente de nuestras informaciones a través de la página de Facebook y a través del correo electrónico institucional muchas gracias a ustedes por todo el trabajo que llevan a cabo que es bueno maravilloso realmente una maravilla bueno estamos de aniversario estamos de cumpleaños así que estamos todo el año haciendo estas actividades para el disfrute por supuesto de todo el público y además el personal del centro la compañera Miriam Lugo la compañera Magali Sintrón la compañera Yadira Tirado nuestros ex directores la profesora Madurez Luque el profesor Luisa Grail la profesora Mayra Rosario Rutia y el profesor Marcelo Casio actual director del departamento de historia pues siempre han todos dado la mano y el todo por el todo para que estas actividades pues lleguen a buen puerto y de hecho aquí está la profesora Luque a quien queremos reconocer porque ella fue quien inició hace varios años los ciclos de charla del centro de inversión histórica cuando era pues en formato presencial y en esta ocasión pues la pandemia nos ha llevado a la virtualidad pero la profesora Luque que inició la tradición de las famosas de los famosos ciclos de charla en el centro de investigaciones históricas en la provincia de Puerto Rico y quisimos continuarlo independientemente estuviésemos en situación pandémica así que la profesora es la fundadora de esta tradición que esperamos que continúe para siempre y lo que se puede mientras podamos la gente seguirlo haciendo entonces si quiere decir algo profesora muchas gracias Josué por estas palabras y realmente los felicito de todo corazón por el esfuerzo que hay que ostentro igual como dice Annie me parece que ha sido un esfuerzo maravilloso y me siento bien contenta de que ustedes hayan podido seguir esta tradición y sobre todo mejorarla y adaptarla a los tiempos contemporáneos que puede tener un acceso un público mayor por supuesto y de conocimiento a todo el equipo del centro y como saben pues siempre estoy a la disposición de ustedes en los que pueda colaborar siempre presente y siguiendo por supuesto mucho aprendimos con usted profesora en cuanto a este este espacio antes de irnos es muy importante para nosotros porque el centro de investigación histórica no solamente es un lugar para venir a investigar y a consultar materiales el centro tiene una misión bien importante y es precisamente la divulgación del conocimiento histórico y del quehacer historiográfico y como parte de la misión del centro este espacio se ha convertido en una punta de lanza en estos tiempos pandémicos para poder seguir realizando nuestra labor esencial que es la divulgación a vida cuenta de que en estos momentos el centro está cerrado al público general por la situación en el país y en la misma universidad pero por lo menos nos mantenemos siempre al pie del cañón haciendo ese tipo de actividades y hacer constar que el centro se mantiene por lo menos aportando a la divulgación del saber histórico y algo bonito que ha resultado de este espacio en la pandemia es que nos ha dado la oportunidad de tener invitados de todas partes del Caribe y de España que en la época presencia era más complicado porque no podíamos contar con invitados como el profesor Pascual precisamente o como otro profesor de España Estados Unidos de México que hemos tenido invitados de Colombia y también de creo que Venezuela Magali también Colombia 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 es decir hemos intentado en la programación tener siempre invitados internacionales e invitados locales ¿verdad? para tener ese intercambio de saberes y pues esta situación pues nos ha permitido ir por esos rumbo pero por supuesto esto no hubiese sido posible sin las experiencias previas cuando la profesora Luque inició la tradición de los ciclos de charlas del Centro de Investigaciones Históricas así que nada continuaremos hasta diciembre es todo el año de celebración 75 años del Centro de Investigaciones más antiguo en funcionamiento en el país nunca me cansaré de decirlo somos más antiguos que el mismo Archivo General de Puerto Rico lo siento por los compañeros del archivo de vez en cuando uno tiene que darse la patadita así que de nuevo muchas gracias a todos y a todas Ian El Pacual un placer nunca me canso de decirlo de que hayas aceptado participar en el ciclo ha sido bien bien bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.